Ellos son Eugenia y Luis. Son dos adolescentes que se están conociendo. Se gustan, disfrutan estar juntos, hablan de la vida y de sus planes. Juntos viven emociones y sus cuerpos también. Pero si no se la llevan con responsabilidad, el mundo que imaginaron puede cambiar. Sus vidas nunca serán las mismas, porque ahora tienen que cuidar otra vida y son muy jóvenes para hacerlo. Su proyecto de vida va para otro lado. Solo tú puedes decidir sobre tu cuerpo. Infórmate. Ser feliz es saber decidir. DIF Estatal Durango.